¡A la calabra! ¿Señora? ¡Christian! ¿Te estás perdiendo la obra? Es que estoy tratando de sacar esta mancha de tinta, que no sale ni con jabón, ni con detergente. No te preocupes, Ariel Oxibarras, además del poder Oxiazul Max, incluye los beneficios del jabón en barra, convirtiendo tu batea en una súper bateadora. ¡Chévere! Sacaste las manchas más difíciles dejando tu ropa deslumbrante. ¡Salió! ¡Vamos, no te pierdas el final de la obra! ¡No me lo pierdo por nada! Ariel Oxibarras, el mejor detergente del Perú.